Con la finalidad de evitar la propagación del virus chikungunya, en Oaxaca inició un programa para la limpieza de escuelas. Actualmente la Secretaría de Salud de Estatal reporta más de 170 casos infectados por este virus en la entidad, por lo que ya se toman medidas para frenar el avance de este padecimiento. Le pican a los niños, luego ha habido también un poco de casos de dengue. Ahorita no tanto, pero en tiempo de lluvia cuando hay hierba es cuando hay bastante. Autoridades sanitarias capacitan a maestros, alumnos y padres de familia sobre cómo combatir y evitar los criaderos del mosquito transmisor. Lo que hacemos es capacitarlos de forma tal que ellos conozcan el ciclo biológico del vector y puedan saber en dónde se desarrollan y que implementen la estrategia de patio limpio y cuidado del agua almacenada. Además de las pláticas personales de los servicios de salud, realizan trabajos de descacharización, eliminación de criaderos y fumigación en los centros educativos. Las brigadas entran a las aulas y rocian un insecticida que se adhiere a la pared, mientras que en el exterior otros fumigan para eliminar los mosquitos que se anidan en las áreas verdes. Bueno, aquí en Valles Centrales realmente hemos intervenido más o menos en aproximadamente 50 escuelas y a nivel estatal, como estamos coordinados con los servicios de salud, ya tenemos más o menos una cobertura entre el 50 y el 60 por ciento de escuelas coberturadas. El programa contra el chiponguña en escuelas públicas se intensificará durante los próximos días, antes de que comience la temporada de lluvias, ya que es donde prolifera más el mosquito transmisor. Para el diario marca Rubén Cruz.